Una palabra. Una cosa. Cuando ven aquí hace un mes, nadie le daba un duro por mí. Algunos locos, algunas locas apuntaron por mí. Conseguí al final darles la razón. Me han dado esa vida que me faltaba para seguir compitiendo. Y estos aplausos no tienen que ser para mí, tienen que ser para vosotros. Soy las heroínas y héroes de que esto ocurre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.